Un, dos, tres, cuatro, seis, tres Olvidaste Que esa película era para mí Yo no olvido ni el lenguaje Que usabas para mí ¿Recuerdas cuando cambiaba el orden de todo? Sin querer Nada es suficiente Cuando no hay más que hacer Porque yo nunca te entendí Porque yo nunca fui para ti Aquí está El fósforo más bello del mundo Brillando con besos Ardiendo hacia el cielo Cuando dejaste de creer en mí Fue cuando notaste que ella no era igual A mí Porque yo nunca te entendí Porque yo nunca fui para ti No voy a mentir Decir que no me hace feliz Ver cómo has cambiado No voy a mentir Decir que no me hace feliz Que me hayas olvidado No voy a mentir Decir que no quiero mi parte Del cuadro que compramos No voy a mentir No voy a mentir No voy a mentir Decir que no quiero volver No voy a mentir 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 Gracias por ver el video